Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Pero Tron, pero Tron insiste con que él va a reactivar la economía dentro de dos o tres semanas, ¿oyeron? El 12 de abril, el día de la resurrección, el domingo de Pascua, sí, domingo de resurrección. Que él va a decir, bueno, ahora dos o tres semanas ya, salgan todos, salgan todos. Está soñando Tron. Los científicos más respetados de los Estados Unidos están diciendo, es una barbaridad lo que está planteando Donald Tron. ¿Por qué es una barbaridad? Porque las curvas de contagio no funcionan así. ¿Por qué es una barbaridad? Porque ya España en 24 horas, y los Estados Unidos ya superaron España, ¿oyeron? España en 24 horas tiene 655 muertes la noche anterior. Tiene más de 4.000 fallecidos en 24 horas. Y tiene más de 56.000 contagiados. Porque Italia tiene más de 74.000 contagiados, ya van por 80.000, 74.000 cuando estábamos preparando esto. Y está en el primer lugar de fallecidos, nosotros habíamos dicho aquí en la preparación con 7.503, pues no. Ya van 8.215. Es decir, desde la mañana que comenzamos a preparar este programa hasta ahora han habido 1.000 muertos en Italia. Insisto, cuando estábamos preparando este programa había 7.503 y la John Hopkins University nos dice en este momento que hay 8.215. 8.000 muertos en 12 horas, 10 horas, hasta 8 horas, ¿verdad? Hasta 8 horas. Entonces los Estados Unidos lo único que tienen para dar como respuesta es que ofrece 15 millones por Maduro, como en el Viejo Oeste, y 10 millones por Clíber Alcalá, Diosdado, Tarek, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué me les parece? ¿Qué me les parece? La Iguana.tv La verdad hecha tendencia